De un millón de años, las culturas también interpretarán y vivirán a Dios a su vida. Y digo que esto da vida a las culturas. Si tú vas hoy en día a Centroamérica o a Suramérica, y a la gente que se muere de hambre, le vas diciendo, hay que perdonar a los sentidos, estoy quitándote lo que es de la liberación ahora, pero me vale para estimar. Y hay que callarse. La paciencia es la virtud de los cristianos. Viene el rico y se carga a tu mujer y se lleva tres niños y dos bueyes, entonces quedas en la miseria y viene el cuero y dice, perdón, perdón, perdón. Jesucristo perdonó, Dios perdonó. Oye, tú estás haciendo un juego de los ricos y de los estotadores. Lo puedes hacer. Eso justo. Que aproveches el cristianismo para hacer el juego a los estotadores. Hay que predicarse, hay que levantarse. Ya están diciendo que Dios es el rey. O por lo menos les dirás, mira, ten paciencia. Si te puede levantar, te levantas. Pero si no te puede levantar, no te preocupes. El ricachón que te está explotando en el cielo verás tu lado de boquetar. Ah, ¿ya lo has visto? Dios se venga. Es curioso, ¿verdad? Hablas como consuelas a la gente. O la levantas contra los que nos oprimen, o le dices que, bueno, si no se puede levantar, vendrá un día en que los que nos oprimen, Cristo usó la figura, Cristo era cultural. Vendrá un día en que los que nos oprimen, los veas que se mueren de hambre y no son los hinchados. El pobre lástero y el espulón, ¿se acuerdan? Cuando se murió, el ricachón se fue al infierno. Y el pobre lástero que le lamían los perros las llagas, se fue al seno de Adrán. Como Dios es justo. Entonces uno dirá, ay, qué bien. Si tú estás contento de que el ricachón se muera de sed por los siglos de los siglos. Pero si no, tú no crees en Dios. O sea, que ahora resulta que si perdonas, no crees en Dios. Y si no perdonas, tampoco crees en Dios. ¿Ven cómo Dios es cultural? Bueno, digo que ahora lo pasamos al tercer punto, que es la persona. Lo que hemos dicho de cada cultura, tiene aumentado millones de veces cuando se trata de cada persona. Y sobre todo hoy, las religiones como las sociedades, como las naciones, en estos siglos pasados, han sido clanes desarrollados, en los cuales los individuos formaban parte de un todo. En la historia de las religiones, esto es fundamental recordarlo, no solo para religiones muy viejas, sino para situaciones cristianas como las medievales. ¿Ustedes saben lo que pasó en el tercer concilio de Toledo? Sí, verdad, Recaredo. ¿Qué hizo Recaredo? Pues su padre, León Quildo, era un arrianista, un arriano, un cristiano que no creía que Cristo era Dios. Bien, y Recaredo se convirtió en los obispos de España, de Hispania, en el siglo VI, en el concilio de Toledo. ¿Y qué pasó? Esto va para nuestros padres y abuelos. Recaredo se convirtió. ¿Y qué dijeron los visigodos? Si el rey se hace católico, todos católicos. Porque la cabeza mejor dotada del reino visigodo, que la de los reyes. No lo discutía nadie. Hoy no lo creía. Pero nuestros abuelos no creían, evidentemente. No me refiero al rey, era el rey de hoy. Estoy diciendo que curiosamente hay una época comunitaria, que es la de las 10 años, en que los reyes, el maestro, al Mr. Dixie, el maestro piensa para todos. ¿Cuál dijo el maestro? El maestro era, yo que sé, el santo Tomás de Aquino, o era San Alberto Magno, o era San Bernardo. Un rey, visigodo, dice, he descubierto que el catolicismo es la verdadera religión. ¿Qué hacen nuestros abuelos? Siempre lo han descubierto, es que es verdad. Todos como borreguitos. Aquí la visión cultural. Hoy en día, desde hace 200 años, hemos pasado de la cultura comunitaria, bueno, más bien de clan comunitario es más secundaria, de la cultura masiva, a una cultura individualizada. Yo diría mejor personalizada. Ya saben que la persona no es un individuo. Y entonces, todos pretendemos ser, y ojalá lo seamos, para cada uno de nosotros, lo que era el rey, para el clan medieval. Que el rey piensa, suponga, que sucede mañana. Don Juan Carlos aparece en la televisión y dice, Españoles, acabo de aclarar que los musulmanes tienen razón. Y los españoles diremos, todos hacemos así, ¿no serás tú? O su majestad, yo, yo. Eso es inconsciente. El rey piensa que sí, y tú, mocoso, piensas, estás loco. Lo que diga el rey, ¿cómo estamos en la individuación? Ya, ya puede reconvertirse en lo que sea que nosotros seguimos cada uno. Es un tema importantísimo. Justamente es el tema de un paso positivo de la vida. Así como en época masiva, cada masa, cada clan, tenía a su Dios, mejor dicho, el único Dios traducido a su manera, hoy en día, fíjense si hay dioses, que cada persona le traduce a su manera. Mejor dicho, cada persona le debe traducir a su manera. Las personas que creen en masa, la iglesia no creen. No. Si todavía hay cristianos que creen lo que cree la Santa Madre Iglesia, no se dan cuenta de la idiota que están diciendo. Y que cree la Santa Madre Iglesia, lo que creen los cristianos. ¿Los cristianos son los cristianos? Y los cristianos dicen, yo creo lo que cree la iglesia, que la iglesia son ellos. Entonces la iglesia no sabe lo que cree. Yo creo lo que me ha venido enseñando la iglesia. Muy bien. Pero luego a tu manera. Y estamos en el punto y momento en que la religión se llama el sonar. No tanto por dispersión, cuanto porque la religión sí lo es de verdad. He dicho que es un paso de última hora, de hace 200 años, pero todavía no está asimilado. Si la religión lo es de verdad, me coge a mí en el cogollo más íntimo que yo. Si yo tengo una religión de pintura, por ejemplo, yo soy cristiano porque mi padre y mi abuelo, mi adulto abuelo eran cristianos. No voy a ser yo tonto. Yo soy de pintura o de medición. Me acuerdo que en Alemania Schickmüller cuando empezaba la teología decía siempre lo mismo. Está lleno el mundo de cristianos que lo son por tradición. Es verdad que sí. ¿Saben ustedes a quien llamaba Jesucristo? Jesucristo. ¿Nuestro padre es la fe? Abrán. Abrán, nuestro padre es la fe. ¿Y saben quién es Abrán? Un señor que estaba en Ur de Caldea. Y oyó un día una palabra de Dios que le dijo abandona la casa y la religión de tus padres. O sea, nuestro padre en la fe es un señor que tuvo la valentía de abandonar la religión de sus padres. Y empezó a jurar. Si Abrán hubiese sido fiel a la religión de sus padres no sería nuestro padre en la fe. ¿Quieren más? Y si Cristo hubiese sido fiel a la religión de sus padres pues seríamos de Dios. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué hay que abandonar? No digo esto. Que la religión es personal de Jesús. Puede ser la de mi padre. Lo que pasa es, estamos en lo mismo. Mi padre llama a Dios al mismo ser a quien yo llamo Dios. Lo que pasa es que para mi padre es Dios a quien él llama a Dios no es lo mismo. Es el mismo, pero no es lo mismo en mí cuando yo le llamo Dios a este mismo Dios. Y si es lo mismo si mi padre y yo estamos exactamente creyendo lo mismo o mi padre o yo o los dos nos estamos engañando. Dios cuando es vivo coge a la persona en la vida. Donde yo soy yo. ¿Cómo resulta que la definición de persona recuerden a Mún y E? Era un gran marido. Donde yo soy yo es la persona es decir que la definición de persona es lo que sea. No la vida de la definición me interesa ahora. Pero sí interesa recordar que la definición de persona se refiere a aquello intransferible completo y cerrado que cada uno somos. Es decir, yo soy persona y en todos los habitantes de la tierra no hay una persona igual que yo. No se repite la persona. No se repite. Yo ante Dios soy único y estoy entre 6 mil millones de personas. Si ponen ustedes a más los miles de millones que ya han muerto y los miles de millones que vendrán es tremendo pensar y decir ante Dios estamos hablando de Dios ante Dios yo soy único y concluido. Bueno pues ahora traduce esta idea. Entonces yo soy persona y no hay en toda la tierra una persona igual. Bueno pues en ese lugar donde yo soy persona y donde no hay nadie igual que yo en ese lugar se mete como para querer decir que Dios percibido por mí es percibido de una forma personal intransferible como el carnet de identidad. Y ahora uno ya se pregunta ¿y es así? O en realidad yo no digo pues yo superficialmente yo creo como mi padre como mi abuelo como tú como todos los cristianos como los altos madres de la iglesia. la religión empeña el ser de la iglesia. Y ahora estamos si esto es así hemos pasado de cultura a persona si cada persona percibe a Dios a su manera habrá que decir que cuando Dios entra en el ser de una persona o sea en el cogollo en aquel lugar donde yo soy yo y nadie más que yo es yo en ese lugar se mete Dios y eso es la religión. Está claro que la religión que no tiene que la persona que no tiene una religión personalizada no quiere religión. Pero una religión falsa no es el judaísmo o el cristianismo o el hinduismo la religión falsa es la de aquel que dice tener religión y no la tiene metida en el alma. Eso es. La religión o está en el alma o no hay religión. si esto es así las consecuencias son débiles puesto que la percepción de Dios se traduce en radiación vital es decir todos aquellos que creen en Dios o creemos en Dios o creemos querer o queremos creer en Dios entonces esta automática se traduce en una forma de vida se llama moral un comportamiento vital. Este el vejeriorismo que está de moda vejerior este comportamiento vital depende del ser de uno. Cristo lo decía de una forma muy elemental muy original y muy muy judaica que es que el árbol se conoce por sus frutos. Tú ves un árbol que tiene aceitunas colgadas y dices un manzano ¿verdad? Esto no tiene confusión posible. Un árbol con aceitunas colgadas se llama uno vivo se terminó ¿o no? Entonces un árbol o un arbusto con un melón enorme a la otra entonces ya está un melonar o un melón el árbol se conoce por sus frutos es difícil el que cree en Dios da su fruto creer en Dios no es creer en Dios creer en Dios es comportarse como tú crees en Dios como peral pues las peras fueres crees en Dios como manzano las manzanas fueres si esto es así si Dios es percibido en el cogollo de la persona de una forma intransferible esto quiere decir que cuando se parte de la religión los comportamientos de cada uno son intransferibles o sea imposibles de ser juzgados Cristo otra vez ven como superando por ahí no juzguéis no se le disculpen por ahí yo creo que creo en Dios y tú también ¿verdad que sí? entonces fíjate que raciocinio más perfecto yo creo en Dios y mi creer en Dios me ha llevado a una convicción firme para toda mi vida de que no he de casarme tú te has casado pues no crees en Dios fíjate de donde la vuelta los cristianos sobre todo si hay una cosa seria casarse o no casarse puede llevar incluso al suicidio y tanto casarse como no casarse sí, sí claro es muy serio el tema otro ha dicho no pues yo honradamente pensándolo he decidido que soy médico tú que eres abogado eres si yo si los honrados son los médicos los que no son médicos no son los honrados a ver Dios lo dice estoy al corre pues yo honradamente yo que estoy casado honradamente he pensado que debía tener los hijos que Dios me enviara que son todos que Dios manda 27 y el tío ese que va a misa cada domingo tiene dos ¿qué es lo que hará este? ya pensaste ya que curioso ¿verdad? que curioso no se puede juzgar por eso Dios de Israel que juzga que Dios de los ejércitos que mata está superado en el cristianismo por eso no está superado en el cristianismo porque los cristianos seguimos siendo felinos y decimos todos los cristianos nos comportamos igual es decir que si un cristiano que lo es de verdad decide no casarse todos los cristianos todos los cristianos de verdad no se casan luego los no casados decimos los casados son de segunda mano como cristianos todos cristianos honrados tenemos los hijos que Dios nos manda los que se contentan con la parejita son cristianos que pecan por lo menos una vez por semana es curioso ¿verdad? esa manía de juzgar cuando Cristo dijo no porque justamente está la superación hoy estamos en este punto y por eso voy a terminar aquí porque el Dios de los judíos fíjense a donde nos ha llevado ¿qué es el Dios de los judíos? es el Dios de la cultura judaica que funcionaba muy bien como el Dios de la cultura mía me funciona muy bien pero para mí como aquel para los judíos pues no confiemos los judíos decían Dios es titulador de enemigos yo que no tengo enemigos por lo menos armados que eso sepa pues ya no puedo invocarlo ya no es agente Dios es castigador hasta la cuarta generación de los que eran terribles con los patinerosos si podían decirlo nosotros que hemos descubierto un poco más de bondad pues ya no lo tenemos y pasando al terreno personal el Dios judaico y Dios cristiano se comporten de esta manera si yo tengo un Dios superficial que no me coge en el cogollo personal puedo juzgar y decir claro yo voy a pisar los domingos este no va no puede ser cristiano lo estamos diciendo yo me caso por la iglesia porque soy cristiano este no se casa no es cristiano es un ánimo Dios nos coge en el cogollo personal y entonces ahora estoy hablando de juzgar pero ahora le daremos la vuelta para terminar que es mucho más serio entonces si Dios me coge en el cogollo y yo me digo yo como persona cuando recibo a Dios en el cogollo de mi persona en el castillo íntimo de mi ser cuando recibo a este Dios este Dios me está diciendo no te castes uno tiempo ese Dios me hace percibir y el vecino yo veo que se casa y digo pues será que el vecino cuando percibe a Dios en el último castillo de su ser percibe que a lo que se hace yo entiendo Dios por ahí dentro me empuja y me dice que hay una misa muy buena en los redentores y está haciendo mi vecinas y veo que el vecino no va a misa pero el mismo Dios que está aquí dentro en el vecino no le empuja a lo que se hace a mí Dios me dice que pues quiere tener los hijos que me caigan del cielo y el vecino pues no tiene más que un hijo o sea el mismo Dios le ha dicho que no tenga vecinos eso por un lado o sea cada comportamiento personal es un comportamiento religioso si Dios está en el cohuelo de la vida al final de vez y mucho más serio cuando la religión es masiva no solamente es el juicio que se permite yo si yo voy a misa porque soy cristiano los que no van a misa es que no son cristianos muy bien y al revés también da comodidad si ser cristiano es ir a misa y todos van a misa porque son cristianos cuando yo voy a misa ya soy cristiano no me quiere más claro si el comportamiento es masivo es del grupo cuando yo hago lo que hago el grupo lo que hace el grupo ya soy cristiano ¿qué hacen los cristianos? van a misa paupiezan a los hijos se casan por la iglesia se confiesan comulgan y llaman al cura cuando se mueren un poco después esto es los cristianos como yo lo hago soy cristiano cuando Dios se mete en el cogollo del alma ese Dios judío que se ha llegado hasta mí cuando se mete en el cogollo del alma no es esto Dios te dirá si los cristianos van a misa los domingos y tú además de ir a misa los domingos coges el avión pasado mañana y te vas a pasar 25 años como en el piso de ángel por eso lo hacen los cristianos Dios entra en los cogollos ¿qué puede suceder? esta pregunta y tú dirás pero oye para ser cristiano no vas a ir a misa a los domingos para ser cristiano hay que hacer lo que a uno le dicen por aquí y a ti te mandan a los domingos si ser cristiano es ser esto tener a Dios en el cogollo tú verás que tus hermanos pues yo que sé pues disfrutan de su dinero y de golpe lo sentirás y te dirán oye tú no tienes 200 millones en el banco ¿por qué no los mandas a través de Caritas a Etiopía que ahora se muere 25 millones ¿sabes? no 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 25 menos un milloncito no no 25 que te quedes sin un centimo porque no si Dios está dentro de ti te pide que lo hagas tienes que hacer y quedarte sin un centimo como San Francisco no lo hace nadie y si tú no lo haces no eres cristiano no respondes a Dios Dios te está pidiendo que lo dejes todo y te quedes peladito en un calzóncillo como San Francisco sin nada y ahí no estés poniendo para que ver eso es ser cristiano por tanto ser cristiano no es producirlo en los actos exteriores comunitarios o masivos esto fue en la era media esto fue en Israel el cristianismo de hoy nos ha enseñado a ser personas lo cual es una ventaja y que Dios se mete en la persona por tanto Dios te puede permitir a ti cosas que no permite a mí para tu bien para tu bien digo para tu comodidad por ejemplo Dios te puede permitir gozar en paz después de un millón diario no te dice nada cosa no hay problema Dios dijo Cristo dijo que hay que estar desprendidos no que hay que tirar tu bien Dios te lo pido lo dejes a los pies no no te puedes comer cada día un millón y Dios no te pide cuentas come no te preocupes y al lado tendrás un señor que un millón que tiene mañana lo entregará todo al vecino el mismo Dios pide cosas diferentes por eso no puedes juzgar al vecino ni el vecino te puede juzgar a ti por un lado y segundo tampoco te puedes comparar con el vecino si el vecino se permite tener dos hijos solos yo ya sé lo que tengo que hacer para no tener más hijos ah no oye si el vecino se permite tener dos hijos solos y tú sientes que Dios te pide que tengas uno cada año hijo mío pues lo tendrás que tener y si no te alejas de Dios pero yo veo que hay muchos millonarios que son cristianos y aquí en cambio Dios te pide que no sea y yo veo que muchos cristianos pues viven 80 años y aquí te pedirán que a los 20 te mueras vas a protestar pero no entiendes bueno con ello hemos dicho lo principal de la lección ¿verdad? ahora faltaba lo del castigo de la ley ya lo acabo de decir cuando estamos en comunidad la ley es externa se dicta desde fuera cuando estamos en Dios personal la ley es interna se dicta desde fuera no acabo de decir este tiene dos hijos y yo porque he de tener cuatro porque dentro te lo dice ¿qué ley lo mata? ninguna la ley hay una ley en la edad media que dice hay que ir a misa los domingos ahora estamos en un momento en que seguramente muy pronto por ley y si no por cada uno podemos decir pues yo no voy el domingo voy cuando me apetece y cuando me apetece es dos veces cada día toma mira si te puedo invitar a la ley de los domingos que vendrá de dentro o sea que la ley no existe como dice San Pablo a los romanos bibliografía lea en la carta a los romanos la ley no existe para los que creen en Dios los que están bajo la ley están bajo el pecado que es lo que acabo de decir ¿qué es lo que me manda la ley para ser cristiano? ir a misa a los domingos bautizar a mis hijos casarme por la iglesia ya lo tengo hecho ¿y ahora qué? y si Dios te dice y el millón que te sobra lo das a los pobres ¡ah no! la ley no lo dice estás en pecado estás en pecado ya has cumplido la ley porque la ley de dentro no la sobreviste y últimamente lo del castigo ¿hay infierno o no hay infierno? ¿qué significa la pregunta? ¿qué significa la pregunta? a ver si hay si hay un pozo con carbones encendidos y una y una un calor de seis millones de grados y unos demonios y unas horcas que te meten cada cinco minutos la horca por el ombligo bien ardiente la horca y después te la sacan cada cinco minutos pues unos ruidos terribles unos gusanos que te meten por la boca cuando preguntas ¿existe el infierno? ¿preguntas por eso? no esto está en la divina comedia de Dante que es responsable del infierno de los cristianos ante el Dante este infierno hay insinuaciones en las catedrales en los vidrales de catedrales pero no o sea un pozo donde van a parar los muertos desde gracia de Dios no existe no existe pero no es una montaña segundo ¿existe el infierno? la pregunta significa si hay un lugar no los muertos resucitados no están en ningún lugar hoy no somos cuerpos físicos somos cuerpos luminosos a ellos por lo tanto no estamos en ningún lugar el infierno como lugar no existe ahora el infierno como actitud esto lo sabrás Dios no manda nadie al infierno va cada uno y tú dices no oye por propia voluntad no va nadie eso es el infierno eso no son ideas modernas esto es el cristianismo va a ser humilde pero cuando dice lo que saben es cristiano hay que decirlo con orgullo esto es cristiano esto es el infierno como lugar como destino esto no existe ahora como actitud si tú puedes estar sentado ahí y estar por lo que sea a tu lado a un sentido de distancia está otra persona que es totalmente infeliz o sea tú estás en el cielo y el otro está en el infierno estando en el mismo lugar es una actitud pero cuando yo tengo a Dios que me ha invadido el ser por todas las rendijas Dios que es infinito amoroso alegre radiante eterno estoy en eso ahora yo tengo a Dios metido por aquí le he puesto un cerrojo y le he dicho ay no me fastidie la vida que yo mato y como y duermo y como quiero y Dios me dice seas animal quiero ser animal oye lo vas a pasar yo no quiero pasar mal encima por aquí se te enciende algo eso se llama al infierno lo has hecho tú Dios no pone infierno a nadie el infierno lo hace cada uno o sea no existe como lugar o como destino existe como actitud evidentemente yo no sé si hay gente condenada o no condenada lo que si sabemos por Cristo es que es una posibilidad es decir tú puedes ir por la vida comprometiendo tu ser eso sí esta es tu grandeza si no serías pequeño Dios te dijera tú eres libre pero cuando hagas una trastada yo te cogeré no la harás tú no eres libertad no no Dios te actúe y te puedes perder lo que pasa es que para perderte te enterarás de que te pierdes o sea sabrás de que te pierdes porque si no lo sabes no te pierdes o sea si yo queriendo ser bueno soy malo se me da por bueno o sea si yo queriéndome salvar me condeno me salvo yo solamente me condeno cuando me quiero condenar se entiende no hay destino cada uno fabrica su destino si yo soy infiel a mi mismo continuamente me pongo en una situación en que he perdido mi ser y perdido mi ser pues he perdido mi ser ya está soy mi fabricación mi nulidad está fabricada por mí esto se dice no si es que como destino eterno y definitivo existe mi ser lo que si sabemos por Jesús es que hay una posibilidad quizás solamente nos llama la atención una posibilidad de perdernos de que yo destruya poco a poco mi nulidad pero para destruirlo he de querer destruirlo positivamente eso se ha enseñado siempre cuando uno se condena es por un pecado mortal ¿verdad? y el pecado mortal es un acto deliberado libre de la voluntad contra la ley de Dios conocida es una atención medieval de pecado mortal que se podría corregir pero te da mucha luz es un acto libre si yo no soy libre o sea si yo no me condeno libremente no me condeno Dios no me condena y segundo y además sabiendo lo que hago deliberado a mí me dicen o siento yo por dentro mejor porque Dios está dentro de mí se supo yo siento por dentro esto que estoy haciendo va contra mí y digo pero no hago bueno pues Jesús te dice cuidado que comprometes tu ser tú verás ahora si comprometiendo tu ser tú crees que en realidad fabricas la eternidad positiva nadie se condena sin saberlo y sin quererlo si ustedes me dicen pues mira es imposible que un hombre quiera condenarse sabiéndole pero no hay nadie condena o sea que solo alguien viendo lo que es la perdición de sí mismo quiere perderse es posible ahora lo que no hay que hacer nunca es decir que Dios salva o condena para terminar con una expresión ya moderna de la biología digamos que el infierno o el castigo de Dios que estaba en el tema que ustedes propusieron no es nunca castigo es una munición o advertencia que hay que distinguir de verdad si yo digo mira niño si sigue robando te condenarás esto que es castigo de Dios bueno pues si yo lo entiendo como castigo estoy fuera de la teología Dios no castiga lo que pasa es Dios avisa pongo un ejemplo mejor tú ves un niño que se encarama por un poste de alta tensión y le dices al niño niño como llegues arriba y toques te mueres eso que es un castigo o una advertencia el niño cuando toque arriba se muere es que tú le has castigado Dios cuando habla del infierno o del mal no habla nunca de un castigo somos nosotros la cultura judaica que interpretó como castigo es una advertencia Dios te dice si vas por este camino darás con la pared entrete y cuando das dices Dios me ha castigado Dios te ha advertido si tú conduces un coche sin frenos te puedes estrellar cuando te dice Dios me ha castigado el infierno es esto si tú vas desintegrándote puedes acabar desintegrándote esto es el castigo de Dios es una advertencia niño si toques el aceite el viento te vas a quemar la mano el niño se quema la mano dice mamá me asca gracias por ver el video si te vas desintegrándote si te vas desintegrándote si te vas desintegrándote si te vas desintegrándote